Mi nombre es Fredy Nugra, soy biólogo de profesión, estudié líquenes y también ahora estudio peces, flora también. Bien, entonces ahora formo parte como actor social de esta área de conservación del Paraíso. Uno de los principales mentores junto con esta comunidad hemos creado un área grande que ahora es Dunahurco, de 88 mil hectáreas. Invito a la comunidad internacional, a la comunidad local, a que se una y contribuya a ayudarnos a cuidar este patrimonio natural. Que lo hemos hecho junto con la comunidad y junto con las autoridades. En esta área de conservación tenemos una gran biodiversidad tanto de flora y fauna. El grupo de flora, estamos aproximadamente hablando de 300 a 400 especies, porque tenemos varias zonas de vida, bosque bien montano, zona de transición y bosque de los tipuis subrecidas. Sílice a los 2.100 metros. En esta zona nacen los ríos más importantes del Ecuador. Aquí nacen los ríos que forman el San José, luego el Cuchipamba, luego el Zamora y se unen al río Santiago para drenar al océano Atlántico. Entonces vemos la importancia de esta zona. En esta zona la gente ahora piensa en la conservación, pero para la conservación necesitamos el apoyo de todos. Es decir, necesitamos que nos visiten y nos ayuden a conservar y a difundir. Entonces invitamos a los científicos, a los turistas, a la comunidad local, a las autoridades, a unirse a este proyecto de conservación para sacar adelante esta zona. Ya sabemos que es importante los bosques, de las estribaciones orientales, de la cordillera del Cóndor, pero necesitamos hacerles sostenibles en el tiempo. ¿De qué manera sostenible? Es decir, con el turismo, con base local, con el turismo comunitario, con proyectos de restauración ecológica, con proyectos de peces y cultura, con peces nativas, con plantas nativas. Esa es la idea, más o menos, que tenemos que englobar un proyecto sostenible en el tiempo. También le podemos contar que estamos trabajando ya con la comunidad con un modelo, con un modelo de desarrollo en esta zona, con un modelo de gestión de la unidad de manejo del paraíso. Porque el área de conservación Runaurco es 88 mil hectáreas, entonces es muy grande. Por lo menos debemos empezar con el manejo de esta área pequeña, que es de 1,500 hectáreas con el área de Mochiguaniela, que es una unidad de manejo. Entonces, queremos empezar trabajando con la gente que nos visita, con la comunidad en general, muy importante la gente, que se una y siga pidiendo apoyo a las personas extranjeras que nos quieran apoyar en este sitio a conservar la flora y la fauna. Como vemos, ustedes han visto hoy día, hemos caminado, creo que 8 horas o 9 horas, hemos visto una biodiversidad de plantas medicinales, hemos visto unas cascadas, hemos visto una vegetación única, unos barrancos únicos. Y vemos que la gente está dejando que la vegetación crezca donde ha sido cortada. Es muy, muy difícil encontrar estos sitios en la Amazonía, donde la gente está consciente de conservar. ¿De qué forma la gente está consciente de conservar? Es decir, deja ya la vegetación, no tala demasiado, respeta los márgenes, las pendientes, los bosques, que no puedes encontrar en otro lado del cantón, Guaraquiza, por ejemplo. En otro lado, lo que quieren es cortar todo y tener ganadería. Si bien es cierto, la ganadería es una fuente de ingreso, porque no hay otra fuente de ingreso, porque no ha habido iniciativa de ayudar a pensar en conservar o otra alternativa como el turismo. Entonces, finalmente las palabras que quiero decir es que toda la gente que venga y visite, que es bienvenido a esta zona. Gracias por ver el video.